No sé cómo decir esto, la verdad, sin herir a la fandom. Bueno, me da igual. Este capítulo me ha parecido decepcionante, la verdad. Esperaba más de esta temporada, de este último capítulo del cierre de la mejor temporada con el mejor arco de todo Danmachi. Que este arco fue el que llevó a la fama a la serie, a las novelas ligeras. Que actualmente está en segunda o tercera edición de novelas ligeras más vendidas. Tiene una buena historia, tiene buenos detalles, pero el anime no los representa muy bien. De hecho, creo que no los representa. De verdad, estaría muy decepcionado de este capítulo. Bueno, arranquemos. La pelea del Joggeroth. La charla que tuvieron Ryu y su familia estuvo bien, estuvo buena. Si es lo que la familia en sí pensaba, es lo que Ryu pensaba, me gustó. Luego se despierta y va donde está luchando Bill. La pelea de Bill vs. el Joggeroth. No se vio nada, no se vio casi nada de la pelea. O sea, fueron, Ryu estaba hablando con su familia y ahí estaba pensando, estaba oyendo la pelea que estaba teniendo Bill vs. el Joggeroth. No se vio nada. Aquí, él despierta su limitador. O sea, rompe el limitador y se vuelve más fuerte tratando de darle la batalla al Joggeroth. Pero no, aquí no se vio casi nada. O sea, se vio unas pequeñas peleas o más. Luego entra Ryu para tratar de hacer dúo, superando el miedo que tenía antes. Está bien, pero también la pelea duró creo que 6 minutos. Luego, cuando Ryu activa su magia, su esto. Cuando ella se impulsa en el aire, no es que se quede levitando. Sino es que ella con su magia va explotando las esferas que tiene simbolizando a sus hermanas. Que eso me gustó, que simboliza cada esfera con su hermana de todas las familias. Pero, cada vez que activa esta para ganar velocidad, se lo activa debajo del pie, en la plantilla. Y esto quema el pie de Ryu. Pero ahí parece como si estuviera flotando nada más. Cuando esto, cada vez que ella activa esto para tener más velocidad y enfrentar al Joggeroth, se está destrozando la pierna. Además que antes ya lo tenía mal. Pero no, aquí parece como si fuera un Superman. No, 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 no. Decepcionado. Y al final, cuando derrotan al Joggeroth, o sea, me pareció que derrotaban a un monstruo más. Pero bueno. Al final, ellos dos se tienen que quedar arrastrándose tratando de juntar sus manos. Pero acá no, solo se ven y se desmayan. Luego tienen que llegar los senos para salvarlos. Pero en esta ocasión le dan una poción y ya está. Luego llega la familia de Bel, lo ven y se despierta. Igual llegan las amigas de Ryu, igual se despierta. Pero no, ellos estaban exhaustos. Ellos estaban muertos en el inframundo. En el inframundo, ¿qué? En el infierno del calabozo. O sea, ellos estaban a límites. Ya estaban derecho a un pie de la tumba. Estaban en la mismísima tumba. Tuvieron, en la noranjera, tuvieron que bañarlos en posiones para que pudieran sobrevivir y poder salir directo a un hospital. Pero acá no. Una, un sorretillo y ya está. Y ya está. Se despertaron. Pero no, así no fue. Uf, pasemos a la parte del hospital. En el hospital se vio como se despierta y luego ve a Sir y le dice. Sir, ¿estás bien Ryu? Pero coño, no. En la novela ligera, ella se para, la abraza. Ella está dos días en el inframundo. Ha llegado exhausta, ha dormido varios días. No sabía si iba a sobrevivir. Y ella solo le dice, le mire y dice, ¿está bien? No, en la novela ligera se dio un abrazo. Estaba muy preocupada por ella. No, no, todo mal. Todo mal. Luego ya se va corriendo, ¿no? Para ver a Bel. Y claro, esta parte me dio mucha risa, ¿no? Que esa parte es lo único que me dio risa, tío. Para no llorarme, que me dé risa. Aparte cuando mi voz se le cae. Y él se queda todo sonronajado ahí. Y es que ahí, Nini, le tiran una cachetada. Bueno. ¿Qué decir eso? En fin, ya después pasan todo, salen y todo. Y lo que no me gustó fue la explicación vaga también de lo que sucedió con el brazo de Bel. O sea, en sí, cada pelea que tuvo, cuando se vio que lo mordía un monstruo, él siempre trataba de cubrirse con la bufana de Goliat. Y en el proceso, su brazo era arrancado, era bordisqueado. De hecho, sus huesos estaban en polvo. Sus músculos y tejidos estaban todos destrozados. Todos estaban envueltos en la cama de Goliat. Eso era un nido de sangre, de masa. De hecho, se le iba a salir el brazo. De hecho, por un tendón, creo que no se le salió. Pero en el anime, nada. Parecía solo envueltito ahí. Y siquiera se le escapaba sangre ni nada, de hecho. Decepcionado, decepcionado. Bueno. Y al final, cuando Ryo se desamproja, ¿no? Eso sí. Cuando ve que está enamorado de Bel y todo. Cuando Bel le dice a Ryo que es seru moza. Que claramente lo dice. Ella es su waifu suprema. Bueno, pues, ¿no? Sale corriendo ahí a toda avergonzada. Y así acaba la temporada. Bueno, ¿qué más que decir? También hice mi reacción en Twitch, si quieren verla. Aunque mi micrófono al parecer falló un poco. Voy a subir un video seguramente en YouTube en la reacción. No sé si en este canal o en otro, pero bueno. Esa fue mi valoración de la temporada. De hecho, tuvo sus altos y bajos. Más bajos que altos. Solo unos cuantos capítulos fueron buenos. Ese último capítulo fue decepcionante. Porque la realidad es que todos los capítulos son más o menos. Y este también ha sido más o menos. Y por eso me decepciona. Porque este era el último capítulo y el gran cierre. Y ha sido más o menos. Y por eso, decepcionante. Muy mal. Bueno. En fin, si tú estás de acuerdo conmigo. O otra opinión. Igual espero la quinta temporada. Espero que hagan un mejor trabajo. Pero nada más. Así que, adiós. No es ni una cosa habido yo. Ni una sensación ni gran sabor. Ni nada particular. Esa es la verdad. Si mi llanto es al lado, es. Sé que aún más podré reír. Significa que al final. Solamente. La fecha en mí. No es ni una sensación ni gran sabor. No es ni una sensación ni gran sabor. No es ni una sensación ni gran sabor. Gracias por ver el video